Aunque la versión oficial de que Ronaldinho no hiciera el viaje a tierra regia es a causa de un problema estomacal, el director técnico de Gallos Blancos, Ignacio Embriz, se molestó cuando la prensa le preguntó por el astro brasileño. No te voy a contestar de Ronaldinho, no te voy a contestar nada. ¿Jugará el viernes? No sé. Sin Ronaldinho en la cancha, Gallos cayó en el estadio universitario y con esto se queda con nueve unidades que los deja fuera de la Copa MX. En dos o tres ocasiones y nos hacen, creo que nos ganan bien los dos partidos. Para que haya pasado las siguientes rondas es importante no perder en casa. Yo creo que nos ganaron bien el segundo tiempo, los metimos un poco en su cancha pero no fuimos contundentes. Yo creo que hoy Ricardo en un córner tiene una, Signan casi para acabar el segundo tiempo tiene otra. Y no fuimos con Drake y Tigre que tiene una gran calidad con sus jugadores, nos ganan bien. Creo que al final nosotros también no es fácil después de 48 horas volver a jugar. No es pretexto pero creo que Tigres nos gana bien. Desde el estadio universitario con imágenes de Omar Córdoba, Jessica Méndez en linaconmediotiempo.com